Olvidar en ningún momento que también nosotros somos hijos de Dios. San Pablo tiene una expresión dulce, tierna y muy cierta. Cuando habla de los creyentes, habla de los santos de Dios y habla de los otros Cristos. Nosotros estamos por los sacramentos, sobre todo por el bautismo y por la confirmación, complementado y alimentado por la Eucaristía, por la confesión y por los otros sacramentos, estamos llamados a ser los otros Cristos, los santos de Dios, a vivir como santos y esa es la invitación que Cristo nos hace en este día para que nosotros también seamos elevados con Él a la presencia del Padre, alimentados definitivamente por la fuerza del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Complementan el adorno faroles que representan la luz que viene de Cristo y que guía al hombre para que todo el que le siga nunca más camine entre las tinieblas. Y aquí hay que recordar lo que nos dice el Nuevo Testamento. Yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Para todo aquel que ande en tinieblas, en la oscuridad de la noche de su vida, en esa desolación espiritual, que tome a Jesús como la luz. Y precisamente, Fray Nelson, en la noche de Pascua, en la vigilia del sábado de gloria, se habla mucho de ello, ¿no?, del lumen Christi, la luz de Cristo. Y de hecho, o sea, la celebración arranca con la bendición del fuego nuevo y la bendición del sirio pascual y en la tiniebla del recinto de la celebración se proclama reiteradamente tres veces, luz de Cristo, luz de Cristo, luz de Cristo. Cristo, que es luz, Cristo que nos ilumina y por eso también en los sacramentos, en la confirmación y en el sacramento del bautismo, se usa la luz que brota de la acera, producto de las abejas, como canta y proclama el fregón pascual para que también recordemos que nosotros estamos llamados a ser luz de Cristo. También, Fray Nelson, yo quisiera como recordar en este Viernes Santo que estamos, pues, ya prácticamente en la víspera del sábado, día de mañana, la soledad. ¿Qué hacer mañana, Fray Nelson? Porque de pronto nos queda un día así como vacío. ¿En qué meditar? Yo creo que hay que acompañar a la Santísima Virgen María en esa soledad que no es ausencia de presencia de Dios, sino que es una presencia latente para ir recopilando y recaptando todo lo que hemos recibido como alimento tanto en las celebraciones eucarísticas y en las celebraciones que son las procesiones para que en el silencio de María, en el silencio de María, también nos podamos nosotros preparar para dar el grito de gloria, Cristo ha resucitado, Cristo vive y gracias a Cristo nosotros también vivimos. Yo quisiera también en este momento, Fray Nelson, decir que los estructores que burilaron de estas imágenes realmente conocían mucho de anatomía que nos reflejan el sufrimiento de Jesús, Cristo muerto, esa sangre que se derrama, pues no cabe duda que nos hacen ver cómo Jesús murió, pero una muerte con sentido, una muerte que se da para la redención de nuestros pecados. Y creo yo que no solamente es el conocimiento anatómico plasmado en estas imágenes, y yo tengo la dicha de haber visto sin sus vestimentas al señor sepultado de Santo Domingo que realmente resalta de una manera increíble. Así también habría que recordar que los escultores se ponían en ayuno, en oración para elaborar estas imágenes. En este momento tenemos a la soledad que acaba de ser coronada y consagrada, la bellísima soledad de la recolección con ese resplandor monumental que enmarca su rostro, y ese negro y esos hilos dorados de sus bordados resaltan la belleza de esta imagen de la soledad recoleta. Y también hay que mencionar que en la recolección hay obras que son parte del patrimonio cultural, del patrimonio de la nación, de ese patrimonio religioso, como lo son Santa María Magdalena y San Juan, obras de un gran escultor guatemalteco del siglo XX, Don Huberto Solís, que vivía a muy pocos metros de la recolección. Y muchas veces nosotros olvidamos a San Juan y a Santa María Magdalena, pero en este caso no los quiero yo evocar por su participación en la pasión, sino que como obras de arte, donde podemos reconocer los méritos de artistas guatemaltecos en pleno siglo XX, manteniendo todo ese escrito creador, heredado de los guatemaltecos del ayer. Es muy famosa la belleza de la Magdalena de la recolección. Ahora bien, quiero volver al Señor Sepultado e indicar que es una obra magnífica de la Escuela de la Escultura Guatemalteca del siglo XVIII. Es una evidente obra del barroco, en el cual se aprecia el drama, es decir, el sufrimiento padecido por Jesucristo. Tendríamos que enumerar todo lo que fue la pasión para culminar con el cuerpo lacerado de Cristo. Y ahí los artistas guatemaltecos, aquí en este caso un guatemalteco anónimo, concibió a ese maravilloso sepultado. Mientras que esta bellísima Magdalena de la recolección es obra del ya mencionado Don Huberto Solís. Un artista de Guatemala, y como lo acabo de decir y lo repito, vivía en ese barrio recoleto. Ahora, volviendo a las andas. Las andas son parte fundamental de la Semana Santa guatemalteca contemporánea, ya que antiguamente las imágenes únicamente iban portadas en pequeñas anderías, cubiertas por un palio, y a veces estas andas podían tener hasta patas, e iban forradas por algunas telas finas, básicamente damascos, es decir, telas con hilos de plata o de oro. Fue durante el siglo XX cuando empezaron a modificarse estas andas, ya que empezaron a cambiar de tamaño. Asimismo, empezaron a colocarse algunas alegorías. A lo largo del siglo XX, y especialmente ya mediado del siglo XX, ya habían crecido las andas, ya existía una nueva concepción en el trabajo de las andas, es decir, los mensajes, aunque originalmente eran alegorías muy fáciles de entender. Luego, en los años 60 y 70, básicamente, se hace un nuevo concepto de andas, adornos que a veces eran muy difíciles de entender. Eran mensajes basados siempre en las escrituras, pero que no eran muy fáciles de entender por el pueblo. Por lo cual, la última tendencia ha llegado a entender más prácticamente las procesiones como una muestra de evangelización en la calle, culto externo. Y hay muchísimas personas anónimas, es decir, nosotros podemos conocer sus nombres asociados a la iglesia o a la hermandad o asociación, pero el pueblo no conoce. Y sí, quiero mencionar y darles su lugar, porque el domingo de resurrección será el día de descanso para estas personas, pero el lunes de Pascua ya están con la inquietud de que sea miércoles de ceniza. Pero mientras tanto, en el ínterim, hay que empezar a proponer las ideas, a escoger cuáles serán los significados para las próximas andas. Por lo cual, vamos a continuar con esto. Mientras tanto, escuchemos una marcha cúnebre, mientras frente a Palacio Nacional se deslizará suavemente, como flotando en la oscuridad, esas luces que van a enmarcarnos la belleza